El Ayuntamiento de Granada abre una nueva ventana con vistas al progreso y al avance. La nueva Sede Electrónica le permite realizar sus trámites con la administración a través de Internet, desde cualquier parte y en cualquier momento. Entre en sedeelectronica.granada.org y descubra la forma más fácil, rápida y segura de resolver sus trámites desde donde quiera y cuando quiera vía online. Bienvenido a la nueva Sede Electrónica del Ayuntamiento de Granada. Es su derecho. Disfrútelo.